Hola, ¿cómo están amigos? Estamos aquí para informarles de las actualidades de inmigración y les quiero decir que el pasado 30 de abril, el Día del Niño, el gobierno pues ya había anunciado que iba a haber cambios y los cambios se están concretizando, es decir, que los que están como estudiantes antes podían trabajar más de 20 horas, al día de hoy solo 20 horas, es decir, que ya lo habíamos conversado nosotros aquí en un comunicado el 7 de diciembre del año pasado que esto iba a llegar, pero ahora ya es un hecho. El segundo punto es que el gobierno dice posiblemente para el otoño en septiembre van a trabajar no 20 sino 24 horas y esto pues porque corresponde a la mediana de que un estudiante si trabaja más de 24 horas pues a lo mejor descuida sus estudios, entonces esto lo sacaron de un consenso internacional en la cual por ejemplo en Australia es más o menos esa mediana, entonces por eso el gobierno lo va a poner a 24 horas, está por esperarse y les queremos decir que en este caso pues se amplía el periodo si es que usted puede trabajar en sus vacaciones, es decir, que esté en su plan de estudios un periodo que es de descanso o de vacaciones, ojo, en algunos estudiantes de sus colegios, mismo si es verano en estudios que le llamamos intensivos no viene esa división, así es que tenga cuidado si tiene usted un asesor o un consultor que le pueda ayudar en eso para que pueda tener claridad y también les queremos decir que como un oficial se va a enterar y es un aporte que les damos el día de hoy de acuerdo a la experiencia de estos años, como un oficial se va a enterar sobre si es que yo trabajé más o menos, les quiero decir que normalmente sucede cuando hay un control, cuando la persona va a hacer el todo de poto o el flag pulling o que también hay una entrada por aeropuerto, normalmente es en el momento en que dicen a ver présteme su cuenta bancaria y verificamos las entradas y salidas, como así, cuánto ganó, cuánto tiene la hora y ahí se dan cuenta, así es que les acabo de dar un tip claro y concreto porque saben que aquí no estamos para darles noticias sensacionalistas sino soluciones prácticas y entonces es una manera de tener cuidado, así es que si usted es cliente de SEI Canadá ya le enviamos un comunicado para que cualquier situación esté usted protegido y no tenga ningún problema aquí en su estatuto legal para que logre su objetivo, sobre todo que logre su residencia permanente y pueda trabajar a gusto. Que la pasen muy bien, hasta luego.